El Avengers 130 ¿Quién es, por si acaso, el Final Fantasy XII? Estas son de segunda, ¿no? El viernes 13 ¿Ese viernes con un DLS? ¿Ese? ¿Ese? ¿Esta es la última edición, no? ¿Otos están en Manila? ¿Qué precio del Resident Evil 2 Remake? 80 ¿Es nuevo? ¿Y el 3? 110 ¿Tus juegos de segunda solamente son esos? Estos son de segunda, que valen 40 y 50 Y estos son baratos de 60, 65 y 70 Son nuevos, pero baratos 6 y 5 Pero protegidos No los otros que el código se ve Es que tú tienes que gastar que iré 100 veces Ah, me lo das en tarjeta física ¿Claro? ¿Claro? No, no, no lo voy a sacar 6 y 50 9 o 1,600 Usado 1,200 Es el código Ahí si yo no te puedo rapear, porque ni te puedo robar porque esto está sellado, no se ve. ¿Por qué esa paqueta se le va a dar $5? El 3-4, ¿qué precio tiene? Puedes pagar con yape, amigo, para los parientes. El 3-4. ¿Ese? $155. En segunda no lo tienes, ¿no? Bien raro, ¿sí, no? No, mi amigo, ese sería un ecrixe que le muestra el costado de aquí. Nada. Claro. ¿Y el maíz morel es? Es igual a $5. ¿Igual? $155. Es nuevo. Es nuevo, estos son los últimos, digamos. Claro, pero mi amigo, el costado no va a ser más. ¿Quién es el personaje? Eso es para que lo vendan. No, 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 no. ¿El Resident Evil 3 ya bajó de precio? Sí. ¿Cuánto está? $20. Ya, ya bajó, está en $120, $130, la estaban vendiendo, ¿no? Sí, ya. ¿Quién? El de un vivo, sí. ¿No? ¿Yo puedo el 4? No, el otro. Ah, el 4. Ah, el 4. Ah, sí. ¿Esto es el rematrizado? Sí, el rematrizado. Sí, el rematrizado. Ya, gracias. 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 Había un puerto que estaba vendiendo el... ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué? Hola. El marino. Este te sale en $70. Es el nuevo, ¿no? ¿Y el nuevo Marvel 2 tiene? Ya, todo. No. El Final Fantasy tip es cero. ¿Cuál? El tip es cero. ¿Ese es acá? Sí. ¿Qué precio tiene? Ah, ese está en $80. $80. Ah, pregunta. Mira, mira. Voy a sacar más personajes. El Death Stranding. ¿Ya bajo de precio? El Death Stranding. ¿Cuánto lo están vendiendo ahorita? El de aquí. Sí, está en $80. Ah, pregunta. El Crash Bandicoot 4. No tienes. Lo del técnico. Ah, ese de Play 3. De Play 3, ¿hay juegos sellados? ¿Tienes juegos sellados? Todos son sellados. ¿Tienes juegos sellados? ¿Tienes juegos sellados? ¿Tienes juegos sellados? ¿Tienes juegos sellados? $1450. $1450. ¿Esa? ¿La que viene con juegos, por ejemplo? No. ¿Ahorita no tengo? ¿Esa no tienes ninguna, Consuelo? ¿Qué es lo que hacemos? No. ¿Tienes juegos sellados? Ah, de ahí, de ahí. El Narnia. $1550. ¿Ese es sellados, ¿no? ¿El Príncipe? ¿Ese es sellado, no? El príncipe Esta sellado no? Ese no lo tengo El Walking Dead si lo tengo El código lo han usado Ya está usado? Esta es la edición de lujo pero Supuestamente porque viene con un código Ok amigos Si van a comprar algún juego usado De segunda, de alguna edición Edición limitada, edición del año No se cualquiera, que traiga DLS para descargar Tengan en cuenta que Si bien es cierto esos juegos de edición Delimitada se venden Un poco mas caro, así sea De segunda Es porque tienen unos DLS para descargar Unos códigos, pero si es de segunda Lo mas probable es que esos códigos ya no estén disponibles Entonces Es como comprar un juego Que no sea de edición, solamente porque La portada dice edición y si es usado Lo mas probable, tengan en cuenta esto Que los códigos ya hayan sido usados Entonces no paguen tanto precio Por un juego de segunda Ok? Así que tengan en cuenta eso Esta tienda fue muy amable Me dejó, me dejó grabar Me dejó Preguntar muchas cosas Así que esto Ayudo en el video También la chica Fue muy amable con la información que nos brindó Así que vamos a, vamos a continuar Como el mío Esto hace uno Como normal Ya, ya, ya Cerno Estos son sellados Hasta 60 Es 60 ¿Tienes níos? ¿Tienes níos? No veo ningún níos ¿El Debbie McRae 5? 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 ¿No tienes consolas con juegos? ¿Solamente la que me dijiste? La flasheada ¿Están flasheadas? No, esta sí está flasheada ¿Pero el resto no? ¿Y esa flasheada de un tera? ¿Qué precio? Esa te cuesta 1.700 ¿Y el juego? ¿De los juegos actuales? No ¿O juegos? Sí, más actuales que te puedo decir Regresión FIFA 20 Ah, ok, ok, ok ¿De actuales actuales no? No, no, no ¿Qué me dijiste? ¿Cuál de ellos? No No ¿Eso es un código de forma? ¿Eso es un código de forma? No ¿Y la máquina de Play 3? ¿Este modelo? No, este modelo no lo tengo ¿No tienes? No ¿Cuál es el modelo que tienes en Play 3? El Slim ¿Qué es el? ¿Qué es el? Ah, ok, ok, ok ¿Pero lo das en caja? Sí ¿Con un mando? ¿Y ya has flasheado o lo das normal? Sí Con 3.9 ¿Cuál es el precio? 700 700 ¿Y su capacidad? De 500 De 640 De 320 GB De 120 GB 320 320 Y en 640 Los juegos de Play 3 varían en precio igual 80 80 me dijiste el Narnia, ¿verdad? Sí ¿Ese es Twisty Metal? El Twisty Metal Ese te sale 50 solo 50 Ese sí es abierto Ese sí es segundo, ¿no? Sí, ese sí es segundo Ese de los Simpsons Ese El de los Simpsons En 80, ¿te puedes ver? 80 Es un juego raro, ¿eh? Sí Si Tal vez se lo venden caro Ese y Cher ¿Ah, Cher? 80 GB ¿Estos mandos son originales? Sí De segundo, pero originales 180 GB 180 Y uno nuevo Y uno nuevo Eso, ¿verdad? Aquí te sale 260, 250 y el negrito te sale 240 El clásico El clásico, el negrito es el clásico, ¿no? 260 por los diseños, 250 varía por segundo el diseño ¿Y este Play 4? 1200 ¿Es de...? Este es de 1 Tera ¿De 1 Tera? ¿De 1 Tera? ¿Pero es usado? Es de segunda ¿Y este viene flasheado o así normal? No, normal No tengo flasheado de segunda Ok, este es de segunda Ok, este es de segunda ¿Pero este es...? O sea, ¿ha sido reparado o solamente es usado? Solamente usado Usado Sale probado y todo, ¿no? Claro Te sale con ocho meses de garantía ¿Ocho meses de garantía? ¿Y los nuevos? Un año Con un año Ok Ah, eso es lo que estaba buscando El Setmove Aquí te sale en 110 ¿Con todo? ¿O solamente me estás...? El Mando Move solamente es No, no, el Set te pregunto No Ah, ¿no vendes el Set? Este te sale en 50 soles 50 Ajá Sería 160 Pero el cargador no Ah, el cargador no lo vendes Ok, ok, ok ¿Y la cámara? La cámara está en 60 60 Pero ese es de Play 3 hoy Si, 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 si Sí, sí, sí Si, 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 no te preocupes Sí, ¿el Bus? Si Este no, porque no tiene gatillo Ah Y el flasheo de la Play 3 ¿Veinte soles? Veinte soles Eso solamente incluye el flasheo Y por juego Si por juego Por cada juego Así sean muchos O ya cuando es cantidad Sale un poco menos Igual, 5 soles por cada juego Y el de la Play 4 puede ser El precio Hay unos que salen 10 soles Y otros que salen 20 soles No hay solo y los salen 20 No, 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 o sea, para liberarlos 40 y el juego Entre 10 a 20 No tienes Me dices los juegos Los modelos que son en casa Los Play 4 De esos modelos De esos no, solamente este Que está plateado Pero el resto Si lo que ves aquí No tienes Se te ha agotado ahorita Pero cuál es su precio Normalmente está De 1500 De 1500 Pero esos si salen sellados Son nuevos Y ese es con la garantía De un año Ok, ok, ok Ah, mira ¿Lo tienes ese God of War de arriba? Esa es una caja no más Mandos de Play 3 ¿Es original? Genérico ¿Qué precio? 75 75 Original no tienes ni usado Amigos No había muchas tiendas abiertas Hay que decir la verdad No había muchas tiendas abiertas Habían pocas tiendas Pero lo que pudimos ver Bueno, en los precios Han sido buenos precios La verdad se está manteniendo Quizá en algunos juegos Han bajado los precios Pude consultar sobre la Playstation 5 Solamente una tienda tenía La Playstation 5 en stock Que me dijo 4100 Con la lectora Así que Bueno No pude grabar esa parte Porque la verdad Había muchas personas Y era un poco incómodo Así que igual Esa información se las dejo Pero bueno Esos son los juegos Los juegos han bajado un poco Algunos juegos han bajado de precio Hay buenas novedades Pero no hay muchas tiendas abiertas Este Crash El CTRL de colección 140 Son para descargar ¿No? Viene para descargar Ah, viene con unos Unos personajitos En el juego Gracias por ver